Ahí está el lateral, abierto a la pie de Córdoba, Vilayonga va por el medio, atención que se viene Córdoba buscando la última línea, quiere colocar centro hacia atrás, ahí está Delgado, Delgado, gol, gol de Racing. El chelo Delgado a los 26 minutos del segundo tiempo dice que Racing le está ganando a Lanús 2 a 0.